Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el The Space Y nos estamos en el capítulito 3 Siempre ¿Y tú qué vas a hacer, Hamo? Tomarte un café Ok Todo yo, para eso me trajeron Para ser el Ingenierus Ok, veamos Bueno, y esto está lleno de botiquines, ok ¿No hay una tienda por aquí? Eh, no Estoy full de cosas, ¿cierto? Sí Debería haber dejado la vaina la última vez Debería aparecer alguna por aquí Eso espero Esta, ¿qué dijo, señora? Ah, bueno, aquí está la tienda que me prometieron Inventario Munición lineal Ok, vamos a hacer munición lineal Tengo un botiquín mediano El cual voy a mover Me voy a quedar con los pequeños Energía de plasma Tengo como para tirar para arriba, ¿cierto? Vender Ok, creo que con eso voy bastante bien Comprar Botiquín pequeño Cañón lineal Rifle de impulsos Lanza llamas Traje nivel 2 No hay traje nuevo Lo que quiere decir Que no vamos a gastar cosas en nodos En frutas y huevos de azar En fichas De pachingo Bueno, ya Se acabó Tengo 5 Un 6 por aquí Dinero por acá La cosa dice que es para allá Ok, aquí vuelvo varias veces Así que Sigamos el camino Y ya está Ah, munición de arma Que no tengo Genial La cual voy a vender Porque no voy a hacer nada con eso No me voy a vender Carga de impulso Ok, ok Aquí Obviamente hay un Mensajito para mí Registro personal del ingeniero jefe en funciones Jacob Temple Hola amigo Han pasado dos días desde que abrieron ese planeta Desde que el capitán murió El pánico, los disturbios Nada comparado a lo que vino después Nuestros amigos, nuestros colegas Volvían Cambiados Volvían para matarnos Para arrastrarnos con ellos Rooker desapareció esta mañana Supongo que estará muerto Mi tripulación Se viene abajo Intento estar pendiente de ellos Pero tengo problemas mayores Perdemos combustible Y el motor principal se ahoga Danvers y yo Intentaremos llegar al depósito de combustible Para poder arreglarlo Cambie corto Volvían hermosos Y asquerosos Ok, ok, ok Explorando la cochinada ¿Quién clapea? ¿Sí, no? ¿Quién intentas engañar? ¿A quién intentas engañar tú? Dime, háblame Voy a caer en esa ¿Crees que voy a caer en esa? ¿Crees? Bueno, si era por aquí Entonces ¿Qué hay para acá? Ah, baños Obviamente Muchachos Supone que son trajes No sé qué pasa ahí Pero bueno Se han vuelto locos Cuando el juego tiene FPS muy alto Se vuelven locos Es lo que me está pasando ahorita Estoy demasiado poderoso Se ha vuelto loco Un poquito Porque está loco Lore, lore Ok ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a Mejorar A la curtidora O la curtidora Bueno ¿Qué? ¿Qué? Vamos aquí Esto es recarga Ok Un puntito para ti Esto es velocidad Esto es Nada Ok Tenemos uno por aquí Yo otro por el damaje Y luego la capacidad Como dije Siempre déjense uno En el bolsillo Para las puertitas Random que aparecen Caballeros, caballeros ¿Cómo nos trata La vida? O la muerte? Amigo ¿Hacia dónde se dirige usted? Ok Dice que para allá Yo sigo al caballero Que me guarda Cosas jugosas Y dolorosas Balitas Dinero Dinero Oh no Niño rata ¿Qué pasó Niño Niño Vato loco O su papa Qué violencia Ok 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 Tenemos por aquí Necesito mejorar esto No Tome esto 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 había que Hacerlo así ¿No? Metes aquí La destapa Y lo bajas La primera vez Me costó Darme cuenta De esa tontería Ok Asumimos que el nenú Está por aquí Oh no Viene con lombrices Quietos Asquerosos Tenemos esto Que yo sigo El camino A la muerte Chutando El cuerpecito Ok Si uno de estos Para allá Esto es como Para volver Según parece Sala de control Si Esto era Donde estaba ahorita Asumo Que vuelvo Por ahí No estoy seguro No me fío Si 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 vuelvo Por aquí No 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 Suelta Suelta Caca Vamos a empezar A revivir gente aquí No 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 Así no me gusta jugar Y me hacen el bucaque Ok Vamos a vender cositas Ya que di la vuelta del tonto combustible inflamable botiquín mediano ok voy a mover esto y mover esto nos quedamos con los tres pequeños la carga la venda o esto realmente no lo uso mucho y nos vamos así a volver por donde vine y aquí había una cajita con balitas así sigamos a la misión el combustible porque la música tensa no se para no es cierto que había que traer a este caballero venga para acá amigo venga déjase querer déjase querer hay hay copilado caballero qué pasa con usted está haciendo contorsionismo aquí en el teleférico escucho cosas terroríficas siento como en hard life qué pasa señor tiene gases bueno no hay un ron y pider veo a alguien allá pues sí sí lo veo y aquí también a ver a quién manda aquí ahora ya se calmaron los necromorphos vaya recibimiento más amoroso que me tenían ahí no que van a dar un abrazo del oso ok la cosa es por aquí pero saben como soy yo me voy por acá texto audio no debería vivir no deberíamos permitirse cállate Danvers cállate cállese cafecito de combustible del motor principal y mientras lo hizo daño las válvulas tenemos que repararlas para poder volver a abrirlas pero el tiempo corre cafecito con el motor desconectado la órbita caerá en menos de 10 horas no puedo entender quién haría algo así si ha sido uno de esos capullos de la uniología les romperé el cuello Henderson dijo que venían de camino no debí dejarle vivo cállate Danvers y ayúdame con las herramientas cambio y corto sabotaje ¿por dónde vas a salir? todos sabemos que vas a salir la pregunta es por dónde vas a salir a joder no veo nada está oscurito y me da miedito ok un save por el save sí como voy a tiempo 11 minutos esto apesta a bicharraco transformador cuidado también esto gracias es que tengo espacio por favor lo tengo cierre la trituradora esa era bastante buena pero bueno me hago las armas después que me mejore la cortadora o me mejore el traje porque la falta de espacio es bastante poderosa en mí ok sin botar la dispara por favor gracias activate motor todo lo que se ha hecho a Isaac pero funciona recibo la lectura del combustible tenemos un cuarto del depósito suficiente para restaurar la órbita cuando entiendas el motor ¿pero qué? ¿pero qué? ¿qué pasa? vamos hasta alucinando ese loco alucinando ok el caballero que se escondió debería no eres tú pero bueno suéltame suéltame niño rata suéltame niño escalo y salta chútalo y así se trata niño rata asqueroso bueno no lo vi ni saltado ok y ok por favor que no oye pero ¿qué pasó con los niños rata? bate ahí fatidoso qué violencia porculizado así de repente sin permiso sin amor sin cariño nada vienen aquí duros como Arturo ok voy a volver bueno no voy a volver ok escucho bichos escucho cargaras ¿quién hace cargaras? ¿quién gargorea? ¿quién gargorea? amigo ¿cuál es el gargoreo? ¿estás muerto? estás muerto no sé escuché cargariar a alguien yo me voy adiós caballero siga lo suyo siga cargareando yo me voy mami ¿eres tú? ok ok ¿quién se ahogó? ahora salí a Sporacua apuntando porque estoy cagado ok porracuay no veo un carajo y aquí voy a volver justamente donde está la sala otra vez la victory ok la cosa es para acá vamos a ver vamos a ver vamos a guardar no hay nadie por aquí creo que yo recuerdo que había alguien por aquí jodiendo ahora es para allá puedo vender sin que me mate ¿se puede? voy a traer otra puerta por cierto una bonita bajada por aquí fue donde me fui al principio ¿cierto? si a quitarlo de los nodos correcto vamos a ver que compramos lo que vendemos la trituradora inventario vendo esto vendo esto y la munición lineal también y esto le voy a comprar unos nodos del amor vamos a dejarlo ahí para mejorar después estoy en 16 minutos vamos a darle un poquito más hasta el siguiente bichito de estos para guardar ya tenemos la gasolina lista falta prender el carro oye ¿qué pasa con la música tensa? relájense casilleros ah creo que aquí ya recuerdo que parte esta es una parte en la que me van a violar el tanque de la que había la de acero esta parte en concreta no la recuerdo esperamos arreglarlo que lo logres hermano spoiler no lo logró ok vamos a mejorar la curtidora porque toca pelea ok capacidad tenemos recarga un poquito de cap un poquito de damage un poquito de cap y listo vámonos hora de la lucha libre vamos al ring no espere 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 que lo por culicen ya lo tenemos no vi por donde bajaban pero sé que van a bajar los conozco hola amigo siempre te muestran en la ducha ahí vamos al techo lo que no veo es donde esta la ventila aquí se esta riendo de mi lo escucho así no respeto hay otro hay otro hay otro hay otro no veo una mierda y eso no me gusta ya por favor ya luz regresa a mi quiereme otra vez gracias si 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 mucha paciencia me abrí como Petzicol ok 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 muy de tiempo 20 minutos o sea en el siguiente bichito de la pared guard cuenta que la pataca no aparece ni uno ay mierda no me gusta ese sonido porque sé que significa si me acordás que había uno en este pasillo disparando vámonos vámonos este hoyo no me inspira confianza amor ah esto de vuelta va a ser un coñazo o era por aquí no me acuerdo sale tentaculín tentaculiero ay no me digas que tengo que volver oye necesito un 6 por favor gracias ya me estaba preocupado ok vamos a darlo justamente aquí antes de la gravedad 0 porque si no se me alarga esto el infiniti más allá para ver 50 una hora debe de hacer este voy a guardar aquí en el segundo y bueno vamos a parar por acá ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like compartir el video y suscribirse al canal que lo pasen bien hasta luego